¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Se está viendo todos los itens que yo tengo? Si metes cúpula se mueren ¡Y he matado al Lancer hermano! ¡Le he matado al Lancer! ¡Ah! ¡Felicitaciones! ¡Ya se terminó el total! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡No voy a seguir muriendo! ¡Atrás! ¡La manta es básica! ¡Aca en la pelea! ¡Eso no lo vamos a llegar! ¡No lo vamos a... ¡En la pelea! ¡Chaman! ¡Entras! ¡Entras! ¡Sniper! ¡Entras! ¿Cómo va a entrar loco si está atrás? ¡Vete! 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 ¡Chanto! ¡No tengo TPR hermano! ¡No tengo... Untem es de coquisita. ¡Ah! ¡Duro de guardiarnos, tío! ¡Hajajajajajaja! ¡Esta que cague de risa! ¡No la ves a esa fotos! ¡Triete ese snip le faut36! ¡P saqué de San run! ¡Es asco! ¡P размер y fie的 усas huemo! ¡Y整 configura потребidad! ¡Aca todavía seguro yo barazas trasmitiendo en vivo! ¡Niности, no! ¡Ni defeatos! La pena es que tú matas con tu BF, ¿eh? Pero, hermano, yo no hago solo el Dota, ¿eh? Vaya, está bien, pero tu BF va a ser el Dota, pues, hermano. Ya, 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 ya. Tienes la razón, Cosita, ya. Me iré. Llego, llego, llego. Estoy atrás, estoy atrás. No llegas, no llegas, no me hagas, no me hagas, no llegas, no llegas, no llegas. Tengo, eh, tengo polvo, viejo. Atrás, atrás. No hay cúpula. Ya está, ahí está, maten, maten, pey. Acá, sale, sale, sale. El parador Miguel Salvador Sarmiento donó 75 besitos, gracias. Makita S. Jagger, a mí también me tocó metele su reportada XF cara con sombrero de vaquero, cara con sombrero de vaquero. Tienes que atrapar a 3 o a 5, vamos, y ya lo hacemos nosotros, chato, que pegue, puta linda. Tienes que atrapar a 3 o a 5, vamos, y ya lo hacemos nosotros, chato, que pegue, puta linda. Detrás, 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 detrás. Arras, detrás, detrás, detrás. No hay quién tanquee, bro. Con quién se distraigan y lo golpeen para que el Sniper lo cubra, no hay locura el Sniper, bro. Solo es esperar, solo es esperar. No se desesperen. Solo es aguantar en base y ya. Más nada. Ellos no tienen... Vete, 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 vete. Solamente tienen el PL. Nosotros tenemos tres héroes de ley. No se puede, pero no hay nadie que lo aguante. No hay nadie que lo aguante el golpe, los golpes. No, 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 no. Cuando no hay crono, no tienes nada que hacer aquí. Te vas a farmear. ¿Entiendes? Contra TP y avanza la línea. Más nada. Cuando tienes crono, vuelves. Yo defiendo solo. Ya, hermano, va a hacer eso. Tienes razón. Pero es que tiene que estar guardiado. No, no, no va a ser todavía línea, loco. Tiene que estar guardiado. Tienes que avanzar un poco. ¿Qué vas a estar aquí, este guardiado? Sal, Diego. Sal. Sal, Diego. Ya, vete por esta línea y avánzala. Avánzala cuando tú veas que no... Cuando no veas... Al lado del marco por la... por todo. Yo no sé, hermano. Está trancada, señor. Haz lo que te estoy diciendo. Te voy haciendo eso, pues, hermano. Pero está trancada. No hay quien... no hay quien te pares, güey, eso es lo que yo digo. ¿Cuál es el problema? Cuando tú te armes, ya fuero. No te hará el objetivo de todos causas. Dañando bien el chat, ya. ¡Mía! ¡Mía! ¡Qué huevo, ¿no? ¡Qué huevo, concha de su madre! ¡No tenía mi tecla, mía! ¡No tenía mi tecla, concha de su madre! ¡Casi la cago, hombre! ¡Mía, chato! ¡Pega! ¡Pega, chato! ¡Pega! ¡Ataque! ¡Va a meter ulti! ¡Bueno, bueno! ¡Estamos avanzando! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Estamos avanzando! ¡No avanza abajo! ¡No estamos ganando! Simplemente es avanzar línea, farmear ¡Sí, sí, sí! ¡Correcto, correcto! ¡Sniper! ¡Correcto! ¡Ja! ¡Cambi fuera! ¡Dale, papi! ¡Dale, dale! ¡Vamos a mandar una banda! ¡Avanza, cabrón! ¡Cuidado! Tenía que sacar la sangre, ¿Ve? ¡Primer error! ¡Si estás buscando vida, cómo vas a sacar la yacha! ¡Pensé que estaba en guardián locos! ¿Qué hace este tipo acá, hermanos? ¿Qué hace este tipo acá, hermanos? ¡Busquen roshan! ¡Busquen roshan! ¡Podemos hacer roshan roshan! ¡Ve! ¡Se deja a mandar! ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¡Oye, hermanito, dime! ¡Ya! ¡No quitan mi frío! ¡Se guardea este lado y se vaquea! ¡Correcto! ¡Cambio y fuera! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay guardia! ¿Alguien necesita vaina? ¡El parador Cristal Lancer! ¡Prefiero pedagulti! ¡Prefier pedagulti! ¡Juega ahí! ¡Si tú crees que ellos están bailando! ¡En torre! ¡Si te pegas! ¡Oh! ¡Está buena, 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 buena! ¡El parador Anthony S se donó 30 besitos! ¡Gracias! ¡No te quiero decir! ¡Un saludo militar, Maca! ¡Ellos! ¡Ahí entra Macarios! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí van a entrar todos! ¡Ahí van a entrar todos! ¡Mira, mira! ¡Me cierra la cronada! ¡Qué buena, buena, buena! ¡La co... ¡Prefier pedagulti! ¡Prefier pedagulti! ¡Ya, ya! ¡Cúrense, cúrense, cúrense! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Es el que hecha de tu madre Buena, ya no tenemos base, buena Agarra el toque, agarra el toque Ya que ya fue ya Puta que eres un asco Jager, puta madre, me las has cagado tú ¿Qué tal Wano, man? ¿Qué tal Wano, concha de su madre? Muy mal, hermano, este, este Muy malo este, este Jager, güey Miren qué minuto saca su BF, güey Minuto 26, yes off, mano, güey Jager off, mira, güey Un ulti, puta que este Jager no hacía nada de impacto, güey Este Mars, puta, está demasiado duro, güey Muy duro, güey No lo podía abrir No lo podía abrir